El primer contacto con el mundo del café es porque venía de la hotelería, trabajaba en restauración, ¿sabes? El típico que está detrás de la máquina, toqueteando los botones, moviendo esto con curiosidad. Pero a raíz de mi curiosidad en el mundo del café, empecé a buscar videos en YouTube. Yo creo que lo que hacemos, lo típico que hacemos cuando queremos solucionar un problema, ¿no? Queremos, ¿cómo hacer un buen café? Y lo hice, ¿eh? De verdad, pues, mejorar calidad del café. ¡Pum! Salió un video de Kim, que tenía su channel ahí, su canal, que suscribía videos y dije, mira, se entiende bastante bien. Eran videos sumamente didácticos que tú lo veías y lo practicabas. Te quitaba algunas dudas a esas cosas que tú a lo mejor no percibes en el momento, pero luego en el día a día lo vas mejorando, cosillas. Entonces dije, ala, esos dibujitos así del café y tal. Kim tenía un curso en la teat. Online, imagínate. O sea, aprender algo online. Pero bueno, mira, tenía el tiempo, tenía el sitio para practicar, que es lo que tenéis que hacer vosotros, aprender aquí y practicar. Lo hice. Me sentí muy a gusto. Tuve la oportunidad de trabajar en otros coffee shops en Londres. Volví a Barcelona con esa inquietud de mejorar en el área. He hecho algunos talleres de catas. Bueno, y con una experiencia adquirida, pues, te sientes más motivado a ir mejorando. Yo creo que es una lección que uno aprende cuando quiere uno mejorar un poquito más. Por eso digo, si os apetece aprender más, esto es un mundo, bueno, un campo amplio. Y yo creo que es la motivación que te lleva a que cada día quieres hacer algo diferente. A lo mejor, como empiezas haciendo mejor café en casa, y dices, oye, y a lo mejor sí, me dedico a esto. Pero esa creo que fue una de mis motivaciones, aprender a mejorar el café en casa, mejorarlo para mis clientes, así creces un poco profesionalmente. Yo creo que eso es básicamente, pues, mi experiencia en el área. Y, bueno, seguir aprendiendo, claro, porque esto, esto promete, ¿eh? Esto parece ser el nuevo vino, el nuevo mundo del vino. El mundo del café es una área que está creciendo aquí en Barcelona, en otras ciudades como Australia, Nueva Zelanda, incluso Estados Unidos, pues, ya tiene un campo mucho más amplio. Y aquí, bueno, en España, estamos despegando, ¿no? Barcelona, Madrid, ciudades punteras en el tema. Y, pues, nada, chicas, os invito a ver a que practiquéis, disfrutéis el curso y, nada, pues, ponedlo en práctica lo antes que puedas, ¿eh? Bueno. Bienvenidos. ¡Un abrazo! Bienvenido. Bienvenido.